Hola amigos y amigas, les saluda con cariño del mar. Esta mañana quiero continuar con los 10 aceites de un kit que me encantó. Se llama Healthy Start Kit. Viene con el difusor, que es una maquinita que le pones una gotita y con eso aromatizas tu casa y es lo que me ha encantado de este kit. Lo puedes adquirir, por supuesto. Lo agradezco mucho que apoyes mi negocio familiar local. Lo puedes adquirir a través del link o mándame un mensaje y con mucho gusto yo te ayudo cómo hacerlo. En el entretanto, hablamos del limón y cómo detoxifica. Vamos de la lavanda, que cómo relaja y cómo ayuda a dormir delicioso. Esta mañana quiero hablarles del pepermenta. Menta peperita, esto viene del estado de Washington y lo que me encanta es que lo puedo usar cuando hay situaciones respiratorias o cuando necesito apoyar mi sistema digestivo o cuando necesito parar un estrés, cuando es que uno come y queda con estrés y entonces tú no te quieres, como dicen, engordar así fácil. Entonces es una gotita. Te puedes poner una gotita así. Mira. Y la mezclas así en la palma de la mano. La inhalas y esto abre las fosas nasales congestionadas. También puedes hacer así. Y si esta área la tenemos congestionada, ayuda. También, claro, le puedes echar un poquito de aceite fraccionado de coco. Te lo voy a mostrar en la próxima clase. Y te lo puedes aplicar en el área del pecho, en la planta de los pies, para ayudar cuando necesitamos apoyo respiratorio. Ahora, para el apoyo digestivo, como saben, la línea doTERRA es de uso aromático, tópico y esta menta también es de uso interno. Entonces, una gotita en el vaso de agua, lo mezclamos bien y podemos tomarlo antes de cada comida. Deliciosísimo, después de cada comida o cuando necesitamos un poquito de apoyo digestivo. Otra de las cosas que me encantó es que tenemos estas capsulitas que ya vienen la menta encapsulada. Pero, oye, esto es una maravilla porque no se abre en el estómago. Estas cápsulas son especiales para que se abran y hagan este beneficio súper antiinflamatorio en los intestinos. Especialmente el intestino delgado, donde se hace la digestión. So, cualquier situación digestiva que tú necesites apoyo, el pepper menta encapsulado es también tu mejor aliado. A mí me encantan los tres. Me encanta este, me encanta este y también tengo las perlitas de menta que si quieres refrescar el aliento o acabate de comer pescado y tú sabes que no hueles bien, no te quedó tiempo de cepillarte, no hay problema. Agarras una perlita, mira esto, qué maravilla. Y es tan chiquitita y te la pones en la boca, la muerdes y inmediatamente te refresca el aliento y ya puedes besar a la novia o el novio. De verdad que sí, son más ricos los besos con menta. Y también lo puedes andar en tu cartera y cuando tengas exceso de apetito te puedes poner una. Cuando a mis hijos les da dolorcito de estómago, también les doy una. Les digo, no la muerdan, solamente póngansela en la boca y tómensela con agua y santo remedio. Si ya estás listo para usar los aceites esenciales y empezar tu camino, yo llevo 10 años de experiencia y con mucha humildad y cariño puedo guiarte y ayudarte en este camino de bienestar y salud con lo que es la aromaterapia y los aceites esenciales de Oterra. Así que comunícate conmigo o haz un clic al link que tengo ya aquí en mi página y así estamos en contacto. Gracias y un abrazo y que tengan un bendecido día.